Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 15 de nuestra ciudad de Draken, de nuestra ciudad noruega, donde en el último capítulo estuvimos intentando avanzar un poquito más poniendo la industria minera, ¿vale? Que yo creo que en este escenario pega bastante bien. Y en este capítulo yo creo que vamos a avanzar poniendo otra industria más, ¿vale? Vamos a intentar traer la industria maderera, que yo creo que pega bastante, pero el tema nórdico es uno de los países, por lo menos a nivel europeo, que tiene más producción de pasta de papel o de industria maderera, ¿vale? Ya no solo destina el tema de papel, que también, que es uno de los grandes países exportadores de pasta de papel, sino también de tema mobiliario, de madera en general, para todo lo que se utilice. Entonces, en este capítulo vamos a intentar avanzar un poquito más, vamos a intentar hacer crecer un poco más este pueblo y sobre todo, pues vamos a ir, sobre todo, yendo trayendo más gente. O sea que poco a poco vamos a ir creciendo, como siempre, metemos intro y seguimos construyendo. Vale, pues tenemos una demanda residencial un poquito potente, ¿vale? De momento vamos a aguantarlo un poquito, ¿vale? Sobre todo porque vamos a avanzar un poquito el tiempo, vamos a ajustar un poco el tema de los presupuestos y sobre todo los préstamos, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poquito más de dinero, vamos a terminar de pagar este préstamo y vamos a solicitarlo otra vez para tener 107.000. Vamos metiendo 4.000 a la semana, cosa que no está nada mal, pero de momento vamos a ir ampliando un poquito más todo esto. Vale, pues vamos a ir actualizando todas estas calles, ¿vale? De momento. Ya sé que por comentarios me habéis dicho que el capítulo anterior le di un buen meneo a las arcas de la ciudad, actualizando sobre todo las calles que al hacer este pueblo. La verdad que lo revisé y tampoco supuso un incremento muy grande de gasto, pero bueno, sí que es cierto que fue... Aquí ha fallado algo que no me suele dar fallo cuando tengo el juego iniciado. Y es algo que no me ha molado mucho, pero bueno, mira, de justo desde este segmento podemos tirar una paralela, ¿vale? Y todo esto lo vamos a dejar así planteado, perfecto. Vamos a meter un poquito más de vivienda, aunque sea de baja densidad, ¿vale? Porque este pueblo no quiero que levante mucho, ¿vale? Porque es un pueblo chiquitito, pero de momento vamos a ir metiendo un poquito más de vivienda por aquí. Y vamos a ir haciendo tiempo, si crees que por aquí se viene algún coche, a ver, ¿este qué es? ¿Este dónde va? Este es de minería, ¿y este dónde va? Este, volviendo a las instalaciones, ¿de dónde? Este va fuera, ¿verdad? Viene por aquí, viene por aquí, por aquí, sí, y si va fuera a otro lugar, a otra ciudad distinta. Vale, pues vamos a intentar poner la pausa el menor tiempo posible para no dejar de ingresar, ¿vale? Pero vamos a meter por aquí una intersección. Lo que vamos a hacer es directamente con el Moobit, vamos a intentar cargarnos desde aquí todo lo posible. Todo esto, sean árboles, sean carreteras o sean piedras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a traer desde aquí, mira, todo esto de aquí, pum, 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 nos lo vamos a cargar. Flash, todo esto fuera. Y ahora, con el, con la, con la excavadora, lo vamos a hacer un poquito a mano, ¿vale? Todo esto de aquí, lo quitamos, las piedras estas también, y yo creo que esta es exactamente igual, ¿no? Vamos a intentar quitar de aquí todo esto, vamos a intentar meter una intersección, pero que solo tenga una salida para un sitio, ¿vale? Es decir, puede ser esta perfectamente, ¿vale? Y aquí nos va a caber, pues yo creo que sí, porque directamente que ensamble hay en ese sitio y como el terreno es perfectamente plano, pues yo creo que ahí estaría bien ajustada. De hecho, mira, vamos a coger con el pique directamente este que es autopista y esta que es autopista y esta de vuelta y ya lo tenemos funcional, ya pueden seguir circulando los coches sin problema, ¿vale? Y entonces, en esta zona de aquí vamos a hacer la industria maderera, ¿vale? ¿Cuánto tiene el recorrido hacia la zona, hacia la zona de la ciudad o hacia la zona de la industria? Tampoco mucho, pero bueno, van a tener que dar un poquito de vuelta. De todas formas, este mapa está planteado así y es una cosa que yo soy consciente y si tienen que dar mucha vuelta, pues mira, mi idea, y es como está planteado en Noruega, básicamente, no es que todo esté a mano, sino que hay pequeñas poblaciones que tienen ciertas industrias y cuando tienen que llevar de una población a otra, se tienen que dar unas vueltas bastante grandes. Así que tampoco es una cosa que me preocupe. Bien, vamos a hacer como siempre, aquí enlazamos estos dos puntos y directamente desde el punto medio intentamos sacar, por ejemplo, cinco unidades desde este punto. Vamos a hacer una rotonda, por ejemplo, que sea de siete unidades. Siete, siete, siete y siete. Vale, perfecto. Vamos a unir los segmentos de dentro para que no se rompa a la hora de hacer las conexiones y desde aquí directamente conectamos aquí y desde aquí conectamos aquí. Siempre lo he hecho justo al revés. Así que lo vamos a plantear otra vez. Esta de salida y esta de entrada. Vale, quitamos ese nodo de en medio. Y ahora esto lo podemos conectar también con modo autopista de dos carriles. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Esto hacemos la curva un poco en ese sentido y este exactamente igual. De momento vamos a hacer la rotonda de dos carriles, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Lo que pasa es que esto, ojito, vale. Hemos subido de nivel la industria minera y eso le vamos a hacer un poquito de caso ahora porque ya hay barracón, planta de acero industrial, planta de fabricación. Ya tenemos más cositas para poner. Tampoco se nos puede ir la olla por el tema de la pasta, pero bueno. Lo que sí vamos a hacer es nivelar todo esto a la misma altura, ¿vale? Cogemos todos los nodos y lo ponemos, control H, a la altura de esa entrada de la autopista, ¿vale? Y ahora vamos a intentar suavizar el terreno lo máximo posible. Vamos a coger la herramienta de suavizado. Vale, todo esto intentamos hacer una curva, o sea, una... Una cuesta lo más suave posible. Aún así va a tener que bajar, ¿eh? Porque vamos a venir hasta aquí, hasta esta parte. Entonces, desde aquí directamente vamos a intentar hacer... ¿Cómo lo hago? Sentido de ida y vuelta. Una avenida grande. No sé cuánto tráfico va a tener esto. Yo creo que no. Vamos a hacer una avenida y dos carriles por cada sentido. Que sea... Vale, que sea directamente, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Que tenga una bajada asumible, que yo creo que lo es bastante. ¿Vale? Y desde aquí vamos a intentar, por ejemplo... Mira, vamos a intentar aprovechar esta línea base de aquí, ¿vale? Para ir poniendo todos los campos. Todo esto. Vale, todo esto lo quitamos. Todo esto lo quitamos de aquí. Bueno, de momento lo vamos a ir planteando con esa base. Vamos a quitar todos estos árboles de aquí. Y la industria maderera, evidentemente, tendría que estar planteada en un sitio donde haya recursos forestales, ¿vale? Vamos a ver el tema de los recursos. No sé si estarán pintados o no, pero... Bueno, donde hay árboles... Debería haber. De hecho, los árboles no debería haberlos borrado. Yo creo. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear todo esto de árboles y luego vamos planteando por dentro, ¿vale? Porque así el suelo sí que se queda pintado. Es que CITIS funciona un poquito raro en ese sentido. Si no hay árboles, sí que es cierto que si pones plantaciones, quitan los árboles que hay y ponen las plantaciones encima. Pero de esta manera sí que hay recursos forestales en el suelo y de la otra manera directamente es como si fuera un suelo yermo que no crece absolutamente nada. Vale. Entonces, aquí directamente vamos a hacer una incorporación de una carretera normal y corriente. Esto lo voy a dejar por aquí. Al móvil ya me están llegando WhatsApp y no le quiero hacer caso ahora. Vale. Vamos a hacer una carretera industrial al uso. Normalita. Demasiadas carreteras tengo yo aquí. Bajadas del workshop. ¿Dónde tengo la industrial? Mira, la tengo por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Vale. Vamos a hacer aquí una entradita de 10 unidades y, por ejemplo, desde aquí. Por cierto, ¿cómo es el terreno aquí abajo? Está completamente plano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues desde aquí, por ejemplo, hacemos 12 unidades así. Y vamos a intentar plantear aquí el primer edificio de la zona forestal. ¿Vale? Por ejemplo, así hacia adentro. Vale. Ya tenemos el asarradero y la plantación de árboles disponible. Y un patio para troncos. Vale. Entonces, la avenida debería seguir. Esta avenida debería seguir hasta aquí. Vale. Ahí tenemos los árboles metidos un poco para adentro. Lo único que vamos a hacer es esto. Sí que lo vamos a llevar un poquito para adentro, ¿vale? Para que no pille tanto la cera. Que aquí la gente, sinceramente, no vendrá andando, yo creo. Bueno, que se meta directamente en la carretera, en los hierbajos, eso ya no me gusta mucho, sinceramente. Pero bueno, nos vamos a llevar, por ejemplo, hasta ese punto. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer como si la carretera está un poco abandonada, ¿vale? Bien. Desde aquí, directamente, tenemos conexión con el agua, ¿vale? Que vendría hasta aquí. Y directamente desde este punto, pues venimos por aquí y venimos por aquí. Y ya tenemos conexión de agua. Vale. Entonces, en este punto, directamente, vamos a intentar hacer caminos de tierra, ¿vale? Vale, esta no la vamos a utilizar, yo creo, porque entonces, como no es perpendicular, esta la vamos a borrar. Vale, todo esto, de momento esto de aquí y esto de aquí. Y aquí vamos a intentar hacer, pues eso, calles, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. De momento, vamos a tirar de momento de eso. No está en la zona industrial, claro, porque no lo he pintado. Vamos a intentar llenar todo esto. ¿Vale? No sé cuánto, al final, no sé cómo lo haremos de grande. Pero de momento, vamos a intentar llenar todo esto, ¿vale? Entonces, venimos a la zona, tenemos aquí los retoños, esto está tal. Y ponemos, son coste de construcción. 5.000. Vale, vamos a intentar equiparar un poquito el color. Alisos, solo tenemos estas tres, es que no tenemos ni patatas disponibles, ¿sabes? Pues hombre, yo creo que coníferas... Uff, coníferas. Es que ya no es que pego, ¿no? Por la zona, es que el árbol es tremendamente horrible. El que viene con el juego vanilla, tío. Es que sé que hay mods, de hecho ahora estoy viendo la serie de Rapela muy atentamente, la de Arrecife, la última que ha sacado, y hay mods que se llama el VOB, el Bob, que directamente puedes cambiar los árboles que tienes en cada uno de los edificios y lo hace de manera permanente. Es decir, que si luego más adelante los vuelves a poner en el mismo edificio, directamente ya se quedan, se mantienen cambiados, ¿vale? Hemos dicho que estos son hallas, hallas, y esto hallas también, ¿vale? Vamos a traer el agua desde aquí hasta aquí. Vamos a intentar cuadrar todas y canaderas de las cañerías por las carreteras, ¿vale? Esto viene por aquí también, y ahora solo nos falta directamente conexión de luz Esto de aquí lo vamos a quitar. Vamos a conectar con el palo este rural, ¿vale? Que viene por aquí. Entonces, que por cierto, este de aquí está aquí entre medias, y esto no lo puedo consentir. Este 20 por aquí fuera, anda. Vale, desde aquí viene por aquí, directamente paralelo a la carretera, viene por aquí. Trepa por la carretera. Perfecto. Y viene hasta este punto. Vale. En teoría ya está en funcionamiento. Lo único que tenemos que poner ahora es unos cuantos almacenes. Lo que pasa es que los almacenes no los voy a poner aquí. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque esta es la primera intersección de la carretera. Por aquí van a venir muchos, muchos camiones, ¿vale? Entonces, directamente que en la misma intersección pongamos los almacenes para que todos se paran en esta intersección, no va a favorecer absolutamente nada el tráfico, ¿vale? Con lo cual, los almacenes deberían ir justo al fondo, al final, de lo que es la industria, ¿vale? Por ejemplo, hacia esta parte vamos a intentar sacar otro bracito por aquí. Esto lo borramos. Todo esto. ¿Vale? Y en esta zona vamos a poner un par de almacenes de troncos madereros, ¿vale? No veo bien la carretera. Vamos a quitar este esquema, ¿vale? Para intentar cuadrarlo bien. Este por aquí y este por aquí. Y en este sentido vamos a poner equilibrado, llenar o vacío. Vamos a poner vaciar. Para hacer un poquito más de pasta, a ver si podemos exportar incluso lo que no utilicemos, ¿vale? Lo vamos a dejar en vaciar. Esto por aquí. Lo llevo hasta aquí. Y ahora, la conexión de luz. Vale, vamos a intentar tirarlo entre los árboles, ¿vale? Yo creo que es bastante creíble. Quiero decir, entre los árboles, sinceramente no tengo ni idea si esto se hace en la vida real o no, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar así planteado, ¿vale? Como tampoco se nota mucho, vamos a hacer como que pasa entre los árboles los cables. No sé si esto crearía un corto, incluso a lo mejor algún día podría provocar un incendio. Seguramente. De hecho, lo vamos a hacer de otra manera porque seguramente... La procesión de camiones. ¿Ves? Todos vienen aquí. Pero ¿por qué vienen tantos? Vienen de exportación, tú. Y es que, mira, estamos perdiendo pasta, tío. No, 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 no. Es que en equilibrado no. Es que en vaciar. Y este en vaciar también. Ha sido por eso, ¿eh? Mira, ya han dejado de venir. Ahora todo lo que generemos aquí directamente, teóricamente, deberíamos exportarlo. Y supuestamente generar un poquito más de dinero, ¿eh? A ver cómo van los avisos de basuras. Bueno, por aquí falta un poquito para recoger, pero tampoco es algo preocupante. De momento, comamos el tema de la luz. Vamos un poco, bastante sobrados, con lo cual, sin problema. Vale, por aquí bien. Este pueblo bien. Y este de aquí exactamente bien también. Aunque por aquí también podríamos aumentar un poquito el tema de la población, ¿eh? Vale, aquí en este pueblo vamos a poner también servicio funerario, ¿vale? Porque no quiero que esto se nos vaya un poquito de las manos. Por aquí tenemos un... Que tenía... Para 250 pacientes. Un pequeño tanatorio por aquí. Y lo vamos a poner justo aquí en la entrada, ¿vale? Para que tenga acceso a toda la ciudad fácil y rápido. De momento todo esto ya lo tenemos lleno. Vamos a aumentar un poquito la población de árboles por esta parte de aquí. Vale. Todo esto fuera. Todo esto fuera. Vale. Y como tenemos un poquito más de demanda residencial, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a coger este tipo de carretera. ¿Vale? Y en el pueblo directamente deberíamos hacer paralelas a la plaza. Por ejemplo, esta que venga hasta aquí. Esta que venga hasta aquí. Vamos a quitar lo de que fuerce la curva, ¿vale? Para que no se nos vaya ninguna... Ninguna historia. Desde aquí, tiramos esto aquí. ¡Eh! Se me ha ido. En el último tramo. De aquí hasta aquí. Y... Desde aquí... Digamos... Vale. Entonces, aquí justo... Al lado de la... De la plaza. Pues yo creo que me pega el hecho de poner por aquí algún comercio. Por ejemplo... Todo esto así. Este... Este... Y este. Y todo el resto lo vamos a poner... De viviendas... De bajo... De baja densidad. ¿Vale? Vale. Que vaya creciendo por ahí el pueblo. Perfecto. Vamos a poner un poquito más de... De... Materias primas... Vale. Vamos a atravesar... Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Vamos a venir en línea recta. Y luego el día de mañana, cuando tengamos que cambiarlo... Vale. Ya están todos exportando madera. Perfecto. Vamos a poner unos cuantos campos más. Vale. Esto de aquí... Vamos a quitar otra vez el esquema. Vale. Todo eso ya está planteado. Por cierto, no lo he comentado al principio del capítulo. Sabéis, si habéis estado un poquito pendientes de internet... Que ha salido el anuncio de que el lunes que viene va a haber una conferencia de Paradox... De nuestra querida Paradox... En la que van a anunciar tres nuevos juegos y nuevas ampliaciones o nuevos DLCs. Ha salido... De hecho, en Instangaming han hecho el post en Twitter... De que estaba confirmado el Citis 2 y que el lunes lo iban a presentar. Yo no sé hasta qué punto creérmelo, ¿vale? Porque como... Por un lado pienso... Llevan un montón de tiempo haciendo DLCs a cargo de gente que trabajan para el workshop y tal. Con lo cual, a ver... Hay ciertas cosas que Paradox las está haciendo. O Colossal Order en este caso. Pero luego otras... Por otro lado... Parece que no le están poniendo mucho mimo al juego desde entonces. Sobre todo porque lleva desde 2015. Estamos desde 2023, casi ocho años. Y no ha salido ningún contenido nuevo. Ni ningún juego nuevo. Entonces, Instangaming ha confirmado que el Citis 2 está... O sea, que Paradox ha confirmado el Citis 2. Yo no sé hasta qué punto creérmelo. Porque estos son capaces de decir... Lanzamos 10 DLCs nuevos. Hace poco que han lanzado el Distit. El Financial Distit de este, ¿no? De edificios de centro financiero. Y más este de zonas peatonales y todo esto. Entonces puede ser que salga el Citis 2. Que en ese caso, el lunes, seguramente haga un vídeo comentándose algún tipo de tráiler. O algún anuncio de por medio. Y si son DLCs, pues mira, chico. Otros más. O sea, quiero decir, más pasta que gastarnos en este juego. Seguramente cuando termine esta serie sí que os anuncio que yo seguramente me compraré el de Financial Districts. El de la zona peatonal. Pues para ir dándole un poquito más de salida en una serie nueva con un mapa nuevo y etc, etc. Pero joder, tío. Más pastas. Al final empiezas a sumar, tío. Y es que, o sea, si quieres jugar bien al Citis, tienes que inventar una de dinero. Que es que es acojonante. Pero bueno, en fin. Bueno, cuando llegue el lunes ya saldremos de dudas, ¿vale? Y ya tendremos más o menos una idea de lo que quieren sacar. Y ya está. Bueno, aquí tenemos problemas con la electricidad porque cuando baja la temperatura directamente tenemos problemas con la energía. Pero luego cuando sube directamente la temperatura en el día, esos problemas desaparecen, ¿vale? Entonces vamos a intentar quitar esto de aquí. Y vamos a intentar ampliar un poquito más hacia esta zona. Vale. Y desde este punto, mira, si tiramos así la paralela directamente. Y desde aquí hacemos así. Y convertimos esta casa en una un poquito más pequeña. Pero bueno, ya tenemos otra pequeña aquí zona para seguir construyendo. Vale, este viene por aquí, por aquí y aquí podemos poner unas cuantas casas más que tenemos un poquito de demanda. Estos de aquí los voy a dejar para comercios, ¿vale? Para las típicas tiendas de pueblo, ¿vale? Sí que es cierto que el tema de los edificios se ve un poquito desangelado cuando bajas a pie de calle. Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupa y de momento me mola un montón la forma que tiene. Por cierto, fuera de cámara hice esta pequeña plaza en este pueblo. Que bueno, es como una especie de parque, algo así. He hecho un poquito a grosso modo, ¿vale? Este parque, o sea, esta zona sí que está puesta un poquito más. Por cierto, ha habido algún aviso que ahora estando en esta vista no me deja ver y tampoco avanza el tiempo. Ahora lo veremos. Pero fuera de cámara hice esto como si fuera una plaza en el centro del pueblo, ¿vale? Vale, tenemos el segundo nivel en la zona de la industria maderera. Y tenemos también en la zona minera, con lo cual deberíamos ir ampliando un poquito en cualquiera de las dos. Vale, en esta parte vamos a intentar meter alguna fábrica más, ¿vale? En la zona del aserredero este le tenemos por aquí. Y con lo cual vamos a ir poniendo aquí el aserredero que genera troncos. Materias primas lo tenemos a tope. Pero lo tenemos a tope porque estamos importando, entiendo. Vaciar, intentará vaciar el almacén vendiendo el recurso en cuestión, ¿vale? Llenar, intentará mantener el almacén lleno adquiriendo el recurso en cuestión, adquiriendo desde fuera. Equilibrado, intentará mantener el almacén medio lleno, medio vacío. Ahí te has quedado calvo. Vale, pues vamos a ver, vamos a intentar generar tablones, ¿vale? A ver si vienen un poquito más de recursos. Y vamos a intentar, por ejemplo, una planta de peles de biomasa, ¿vale? Vamos a hacer continuaciones de este tipo de carretera, pero por esta parte de aquí. ¿Aquí cuántos tenemos? 30 unidades. Pues vamos a hacer, por ejemplo, 35 aquí hacia izquierda, ¿vale? Y en este punto vamos a intentar hacer esto, una fábrica de peles de biomasa. Ahí pilla la carretera, este le vamos a poner por aquí, ¿vale? Y pilla justo ahí en medio el pueste de luz, pero así directamente tenemos. Y este genera papel, ¿vale? De las materias primas forestales. Si aquí generamos papel, lo que vamos a meter, ya sabéis que yo tengo esa manía, que directamente vamos a construir un pequeño almacén de estos, ¿vale? Que directamente almacenamos papel en este de aquí. Y lo ponemos para vaciar. Que el papel lo traigan aquí y de aquí directamente se exporta. Vamos a hacer todo exportación, todo exportación. Vamos a intentar generar el máximo dinero posible, ¿vale? Esta carretera por aquí la ampliamos otros 35 unidades, perfecto. Y vamos a intentar meter alguna más mientras la pasta, alguna fábrica más, mientras la pasta nos lo permita, ¿vale? Venga, almacén de serrín. Pues vamos a poner uno por aquí. Vale, de momento. Vamos a poner uno por esta zona. ¿Qué más? Y aquí tenemos el barracón de gente, ¿vale? Que este le podemos poner aquí en la entrada perfectamente. Como continuación. O no, lo podemos poner aquí directamente así. Se me ocurre. A ver si lo ponemos así. Espera. Vamos a intentar ampliar esta carretera y la ampliamos hasta aquí, ¿vale? Para intentar hacerlo simétrico. Esta carretera, desde aquí hasta aquí, tenemos 7 unidades. Pues aquí, otras 7. Y en este punto, vamos a intentar centrar ahí el barracón de gente. Perfecto. Esa es la entrada. Vale, ahora, este nodo, con el autosnap, intentamos retraerlo un poquito más hacia adentro. Y este snap, lo intentamos retraerlo un poquito más hacia adentro. Perfecto. Vale, ahora, todos estos camiones. Almacén de serrín. Vaciar. Y esto tiene papel. Y de aquí, estamos metiendo papel. Pues espero que lo metan directamente, porque está justo enfrente del almacén. Venga. Vamos a intentar ir equilibrando, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos campos más. Por aquí, vamos a intentar hacer campos de retoños pequeños. Producción, 6.400 a la semana. Y estos son 4.800. Tienen un poquito más de producción. Vale. Con lo cual, estos de aquí, vamos a intentar. Poner 1, 2, 3 y 4. Esto que son, invernadero o campo. Campo y campo. 1,700 a la semana. Vale. Vamos a meter un poquito de agua por aquí. Y ya tenemos retoños. De hecho, esta de aquí, deberíamos ampliarla exactamente igual hacia la izquierda. Vale. Y meter esos mismos campos que tenemos 23.000. No tenemos dinero suficiente. Vale. Vamos a solicitar este préstamo para ir tirando en este capítulo. Vamos a ir poniendo exactamente igual estos campos. Por esta zona. Vale. Así. Y esto lo movemos ahí. Para que quede alineado. Y ahora este de aquí. Pues por ejemplo, para ir alternando. Vamos a poner invernadero, invernadero. Por ejemplo. Vamos a hacer 1 y 1. Campo. Campo. Este campo. Este invernadero. Y este invernadero. Vale. Y así más o menos dibujamos algo así simétrico y que quede chulo. Vale. Con lo cual, con esto, deberíamos aumentar un poquito más los ingresos en la zona forestal. Mira, ahora mismo estamos ingresando 8.000. Bueno, tenemos fluctuaciones. Va subiendo, bajando. Pero bueno, de momento. Vale. Tenemos un poquito más. Aquí, en este pueblo, deberíamos tener servicio también. A ver. El agua está conectada. Con lo cual, por esta parte, me gustaría hacer una pequeña zona de servicio para esta gente. Vale. Que tenga. Por ejemplo. Una depuradora de agua. Que esté destinada únicamente para esta gente. Vale. Esta por aquí. Vamos a coger. Esto. Vamos a hacer un poquito creíble. Que venga por aquí. Que venga por aquí. Y esto directamente que esté conectado. Y ahora vamos a intentar meter. En este punto. No tenemos dinero. 12 camiones de basura. 23.000. Contaminación. Mantenimiento de la tal. 192.000 a la semana. 192.000. 24.000. Y 72.000. Es que este está un poco chetado. La verdad. Me convence más poner uno de estos. Y si ponemos uno de estos que vienen por defecto en el juego. Casi mejor. Y así no tienen que esperar a que vengan aquí. Todos los camiones. Y esto. Lo podemos aislar directamente. Con arbolitos. Aquí en la entrada. Tenemos servicio funerario. Tenemos servicio. Tenemos comisaría. Por cierto. Tenemos por esta parte de aquí. Si tenemos una comisaría. Tenemos servicio de bomberos ahí también. Lo que sí os digo. Es que por aquí debería haber otro servicio de bomberos. Aunque sea pequeñito. Porque una zona forestal. Evidentemente. Si hay algún incendio. Y se lía parda. Pues debe haber. Por aquí. Por lo menos. Un servicio. De bomberos. Bien. Vale. Pues esto va marchando. De momento. Vamos a ver qué cosas más nos quedan por poner. Por aquí. De momento. Ya tenemos todo puesto. Todo lo que teníamos disponible. Ya tenemos el barracón. Vale. Esto no lo podemos ampliar más. Y esto nos queda por ampliar. Pues mira. Antes de despegar el capítulo. Directamente. Podemos terminar de completar. Esta zona de por aquí. Vale. Esto ampliamos. Por ejemplo. Por aquí. Y que venga. Por ejemplo. Hasta aquí. Vale. Y esta parte de aquí. Esta zona. Hacemos así. Una conexión recta. Tenemos otro nivel 3. Ya en la zona del asarradero. Perfecto. Tenemos una imprenta. Aplantación de agua. De árboles medianos. Y patio para troncos grande. De acuerdo. Pues eso ya lo haremos. En el siguiente capítulo. Que en este ya. No nos va a dar tiempo. Vale. En esta zona. De la entrada. Vamos a intentar poner. Más comercios. Vale. Incluso en esta zona entera. Perfecto. Y ahora. Zona residencial de baja densidad. Zona residencial de baja densidad. Y esto de aquí. También como comercio. Vale. Bien. Toda esta zona de aquí. La podemos hacer con más comercio. Oye. Si yo he puesto. Vale. O sea. Ya lo están recogiendo la basura. Si yo he puesto aquí. Un centro de reciclaje. Precisamente es para que me recojas. La basura de aquí. Y no tenga que venir de fuera. Vale. Bien. Esto ampliamos hasta esta parte. Conectamos aquí. Conectamos en este punto. Así. Y así. Vale. Control Z. No. Todo esto fuera. Lo que quería hacer es esto. Con el pincel de árboles. Completar un poco todos los huecos que tenemos por aquí. Vale. Para que sea un pueblo lo más poblado posible. Nunca mejor dicho. Bien. En toda esta zona. Vamos a ver las cosas. Que tenemos disponibles. En la industria minera. De momento tenemos. Almacén de arena. Que lo tenemos en vaciar. Almacén de arena. Que lo tenemos en vaciar. Almacén de minerales. Por ejemplo. Que podemos poner uno por aquí. Y que también. En vaciar. Si lo ponemos en vaciar. Si lo ponemos en vaciar. Exportamos todo. De momento no nos hace falta nada. Lo digo porque. No tenemos ninguna fábrica que haga falta. En la que haga falta. Este tipo de recursos. Vale. Vamos a hacer aquí. La zona de los barracones. La ponemos aquí. Un poco apartadita. Ponemos uno. Y ya no tenemos más suficiente dinero. Vamos a ver si. Intentamos ingresar un poquito más. De pasta. Para tener acceso a otro. Vale. Pongo dos por aquí. Fenomenal. Ahora toda esta parte. Por ejemplo. Podemos incrementar un poquito el pincel. Lo que pasa es que. Configuración. Esto es. Vamos a poner el tamaño un poquito más grande. La fuerza. Vamos a dejarla por ahí. Vale. Y vamos a intentar. Plagar un poco de árboles. Toda esta zona. Vale. Hasta la subida de la montaña. Vale. Perfecto. Mira. Ya. Se han recogido. Casi todos los. Casi todos los. Árboles. Y ahora mismo. Tenemos algún muertecillo por ahí por recoger. Pero bueno. De momento. No es nada preocupante. Ni mucho menos. Esto que lo hemos puesto antes en vaciar. Pero claro. Pero claro. Es que desde que da el aviso. Hasta que. O sea. Desde que se pone el edificio. Hasta que le das a equilibrado. Como que directamente. Marca. Que necesitamos importar. Todas esas materias primas. Y va a ser que no. Por eso. Tenemos tantas entradas aquí. De vehículos. Bueno. Pues nada chicos. Lo vamos a dejar por aquí. De momento. La zona. La zona minera. No hemos ampliado. Absolutamente nada. Lo vamos a dejar. Para el capítulo siguiente. Y lo que sí hemos hecho. Es la industria. Maderera. La industria. Forestal. Que yo creo. Que pega bastante. Para esta zona. Así que. Hemos recibido el capítulo. Con lluvia. Nos despedimos con lluvia. Espero que os haya gustado. Este capítulo. Por supuesto. Me dejáis un buen like. Y si queréis comentar algo. Por supuesto. Me dejáis en comentarios. Que yo os hago caso. Y os respondo. En la medida de lo posible. Y poco más. Espero que. Que os esté gustando la serie. Y vamos a ir avanzando. En capítulos. Poco a poco. Aunque sea uno a la semana. O mientras buenamente pueda. Los seguiré subiendo. Así que. Sin más chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y hasta luego. Un saludo a todos. Gracias.